Bueno, muchas gracias a todos por estar participando de este panel. El tema de la libertad de expresión es algo que a los países de América Latina, que hemos vivido la mayoría de nosotros épocas muy oscuras, en las que la libertad de expresión estaba condicionada y que era un derecho que no se podía ejercer, nos parece un tema muy caro, muy importante. Y ayer en la plenaria introductoria, nuestro hermano Rafael Satie nos comentaba acerca de una ciudad en el estado de Sao Paulo, acá en Brasil, donde no se podía ya invocar el nombre de Dios y que incluso pidieron que la Biblia sea apartada del lugar de honor que tenía en una sala de justicia. Y con lo que está pasando en Venezuela, que nos lastima profundamente a todos, podemos ver cómo la cuestión de la libertad de expresión es un tema muy vigente y muy prioritario para todos nuestros países. Así que hoy tenemos un panel con expositores de lujo, ambos de Paraguay, que nos van a ilustrar sobre este tema tan importante, en el cual nosotros como cristianos tenemos un aporte que hacer, en particular en lo que hace a poder defender la libertad que tenemos como ciudadanos de poder expresar nuestras convicciones, nuestras creencias en todos los ámbitos públicos y por todos los medios disponibles. Les cuento que mi nombre es Mariano Lavecchia, yo soy asesor en el Senado de la Nación en Argentina, estudié ciencias políticas en la Universidad Católica, hace 10 años más o menos que trabajo como asesor legislativo, y este es un tema que realmente ningún país de América Latina lo puede ver con indiferencia. Todos los países de América Latina tenemos con distintos matices alguna tarea que hacer en favor de garantizar este derecho. En primer lugar, nos va a dirigir la palabra Milba Villalba, que es de Paraguay. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este, promoción año 2007. Egresada de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, actualización en Derecho Penal y Procesal Penal de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, actualmente cursante de la Maestría Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal, con énfasis en litigación adversarial de la Universidad de Postgrado de Colombia. Asistente Fiscal de la Unidad Penal Número 2 de la Fiscalía Zonal de Iguazú, región del Alto Paraná. Es además mamá de dos hijos y abuela. Muchas gracias. Yo les saludo a todos en esta mañana. Para mí es un privilegio, es una honra de poder estar en este lugar para compartir con cada uno de ustedes lo que es la libertad de expresión. Como Mariano ya me presentó, mi nombre es Milba, soy de Ciudad del Este, en esta mañana también me acompaña mi familia, está mi hijo Jonathan, mi esposo, el abogado Juan, y mi nuera Sandra. Pero sobre todas estas cosas, lo más importante es que el mayor milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas fue un día de conocerle a Él. Y a mí me corresponde compartir con cada uno de ustedes lo que es el desafío con la libertad de expresión en el mundo. He preparado un análisis global y las posibles soluciones. Porque la libertad proviene del latín, que significa libertad, eso quiere decir el que es libre. Y cada uno de nosotros sabemos de que hace dos mil años atrás vino una persona y nos hizo libre para siempre. Y la expresión es la forma en que un individuo puede manifestar su lenguaje de alguna u otra forma. Entrando al tema, quiero compartir lo que es la definición de la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho humano fundamental que permite a las personas de exponer sus ideas, opiniones y creencias sin temor a represalias. Este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, utilizando cualquier medio de información. ¿Y por qué la libertad de expresión es importante para la sociedad? La libertad de expresión es importante para la sociedad porque esto ayuda a un desarrollo social. Y no solamente el desarrollo social, sino que también al debate público, a la rendición de cuentas de gobiernos y permite la circulación de ideas y críticas constructivas, contribuyendo, como ya he dicho, al desarrollo social. Esta presentación tiene un objetivo. El objetivo es el análisis de los desafíos actuales a la libertad de expresión en distintas regiones del mundo e identificar la problemática más urgente y proponer posibles soluciones para mejorar la presentación y la protección de estos derechos fundamentales. como hemos dicho es un derecho fundamental, es un derecho que tiene cada persona de expresarse libremente y nosotros en Paraguay tenemos la bendición de Dios aún de que podemos expresar libremente lo que es el mensaje del Señor. Y entonces ¿por qué no aprovechar? como estaba comentando verdad hay algunos puntos de vista y hay algunas diferencias en distintas en distintos lugares en distintas naciones pero aún tenemos esa libertad aún tenemos esa libertad de llevar este mensaje y por qué no hacer si Cristo nos hizo libre dijimos que es una forma de expresión una forma de expresar las ideas expresar las opiniones expresar nuestras creencias entonces estos debemos llevar en todas partes en todos los lugares y aprovechar si se abre una puerta no dejar de pasar porque esa es la oportunidad que tenemos tenemos en cuanto a la problemática tenemos la censura gobernamental amenazas y violencia contra periodistas y activistas desinformación y noticias falsas y restricciones en internet y redes sociales muchos de los gobiernos ejercen control sobre los medios de comunicación y limitan la información disponible para mantener el poder y suprimir la decidencia esta censura puede manifestarse en la prohibición de ciertos temas el cierre de medios críticos y la detención de periodistas amenazas y violencias contra periodistas y activistas en numerosos países los periodistas y activistas enfrentan amenazas acosos violencia física e incluso asesinatos por informar sobre temas sensibles o criticar a quienes están en el poder estas agresiones crean un ambiente de miedo e intimidación que limita la libertad de expresión si nosotros somos verdaderamente libres tenemos que vencer todas las barreras todas las dificultades porque vemos cuál es el objetivo el proyecto es que el evangelio de nuestro señor jesucristo se expanda por todas por todas las naciones y generalmente eso debe comenzar en nuestro entorno y no importa donde estemos porque nosotros sabemos que las autoridades son puestas por Dios y al principio hemos hemos sido enseñados con un concepto errado porque todos decían que la política no tiene nada que ver con la religión o la creencia pero nosotros hoy en día podemos entender y comprender de que no es así eso no es así entonces debemos de aprovechar porque la palabra de Dios dice que las autoridades son puestas por él todas las autoridades que ocupa un asiento una silla son puestas por Dios entonces nosotros como siervos de Dios también tenemos un tipo de autoridad y esa es la autoridad del rey y las personas que están en esta mañana en este lugar quisiera decirle que si tú estás en este lugar tú tienes una unción del rey el señor ha establecido una unción del rey para que tú puedas expandir y llevar el mensaje del señor a la cima hasta los confines porque siempre al principio teníamos ese concepto confines al extremo sí de extremo a extremo pero también a las autoridades porque si hay cambio en nuestras autoridades también habrá cambio en nuestra nación en nuestra sociedad en la familia y en cada hogar la desinformación y noticias falsa la proliferación de información falsa o engañosa a menudo difundida con intenciones maliciosas soscaba la confianza en los medios y desinforma al público esta problemática agrava con el uso de redes sociales donde la noticia falsa puede viralizarse rápidamente las cosas malas son las que más rápido se viraliza pero cuando es algo constructivo cuando va a ser algo de bendición esa información no llega las restricciones en internet y redes sociales algunos gobiernos imponen restricciones en internet y censuran contenidos en redes sociales para controlar la información esta medida incluye el bloqueo de sitio web la vigilancia masiva y la eliminación de publicaciones críticas la parte de la censura estará compartiendo con nosotros más adelante el doctor Iván en cuanto a las estadísticas globales tenemos índice de libertad de prensa reporteros sin fronteras el índice de libertad de prensa es una clasificación anual de países basada en el grado de libertad que disfrutan los periodistas este índice considera factores como el pluralismo la independencia los medios el entorno y autocensura el marco legal y la transparencia y la infraestructura nosotros sabemos que la libertad de expresión tuvo su origen oficialmente con la declaración universal de los derechos humanos en el año 1948 pero según la historia la evolución histórica esto se inició en la Grecia antigua que después pasó a Roma en Roma fue más más crítico porque por el sistema o la forma de gobierno autoritaria estadística de violencias a la libertad de expresión por país según organizaciones como Holman Rich y Amnistía Internacional numerosos países reportan casos de censura arresto y violencia contra periodistas estos informes destacan las regiones más peligrosas para la práctica del periodismo casos emblemáticos recientes ejemplos recientes incluyen la detención y asesinato de periodistas en México la represión de medios independientes en Rusia las restricciones de internet en Irán durante protestas estos casos ilustran las diversas formas en que se violan los derechos de libertad de expresión en diferente contexto tenemos los aspectos positivos uno de ellos es el avance tecnológico y acceso a la información movimientos sociales y su impacto global plataformas digitales para la libertad de expresión casos exitosos de la defensa de la libertad de expresión los avances la tecnología ha democratizado el acceso a la información y ha permitido que más personas expresen libremente se expresen libremente plataformas como blogs redes sociales facilitan la difusión de opiniones y el acceso a noticias independientes esto vendría a ser como una radio libre movimientos sociales y su impacto global este movimiento el meto black light han demostrado el poder de la libertad de expresión para generar conciencia y promover cambios sociales estos movimientos han utilizado las redes sociales para amplificar su mensaje y movilizar millones de personas en cuanto a la MLB esto fue en los Estados Unidos donde ellos manifestaron públicamente de que los negros son tienen valor que los negros son importantes son asociaciones independientes afro estadounidenses dentro de la propia comunidad de ellos las plataformas digitales han dado voz a grupos marginados y han permitido la creación de comunidades globales en torno a causas comunes estas herramientas han sido cruciales para la organización y movilización de movimientos sociales los países y organizaciones que han implementado políticas efectivas para proteger la libertad de expresión sirven como ejemplo positivo por ejemplo Finlandia y Noruega están consistentemente en los primeros lugares del índice de libertad de prensa debido a sus marcos legales robustos y apoyo a la prensa independiente la comparación entre continentes en cuanto a Europa generalmente goza de altos niveles de libertad de expresión con normativas robustas que protegen a los periodistas y permiten una prensa libre sin embargo algunos países enfrentan desafíos como el acoso judicial los medios en Hungría y Polonia en América América del Norte la libertad de expresión está ampliamente protegida aunque existen desafíos como la desinformación en América Latina la situación varía con países como México y Brasil enfrentando altos niveles de violencia contra periodistas Asia presenta una mezcla de situaciones con países como Japón y Corea del Sur que disfrutan relativa la libertad de prensa mientras que en otros como China y Corea del Norte la censura y control estatal son extremadamente restrictivas África en África los desafíos económicos políticos afectan la libertad de expresión países como Eritrea y Somalia son conocidos por su fuerte censura y violencia contra los periodistas mientras que otros como Sudáfrica tienen un entorno más libre pero aún enfrentan problemas en cuanto a Oceanía en Oceanía los países como Australia Nueva Zelandia tienen altos niveles de libertad de expresión aunque enfrentan desafío relacionado con la concentración de medios y leyes de difamación estrictas las posibles soluciones fortalecimiento de legislaciones internacionales y nacionales la adopción de leyes que protejan la libertad de expresión y sancionen severamente las violaciones es crucial los marcos legales deben garantizar que los periodistas y ciudadanos puedan expresarse sin miedo ni represalias apoyo y protección apoyo y protección a periodistas y defensores de los derechos humanos es esencial proporcionar programas de protección y asistencia a periodistas y activistas en riesgo esto incluye medidas de seguridad asistencia legal y refugio para aquellos que enfrentan amenazas graves para lo que están en peligro educación y alfabetización mediática promover la educación sobre la importancia de la libertad de expresión y la alfabetización mediática puede ayudar a combatir la desinformación las personas bien informadas son más capaces de discernir entre información veraz y noticias falsas la promoción de la autorregulación en medios de comunicaciones fomentar ética y responsabilidad en el periodismo mediante códigos de conductas y organismos de autorregulación puede mejorar la calidad de información y aumentar la confianza pública en los medios resumiendo todo resumiendo los desafíos y los aspectos positivos hemos revisado las diversas problemáticas que enfrenta la libertad de expresión así como los aspectos positivos y avance en la protección de este derecho importancia de la cooperación internacional la colaboración global es fundamental para abordar las amenazas a la libertad de expresión organizaciones internacionales gobiernos y la sociedad civil deben trabajar juntos para promover y proteger este derecho invitación a la reflexión y acción para proteger la libertad de expresión es esencial que cada uno de nosotros se comprometa a defender la libertad de expresión esto incluye educarnos apoyar a los medios independientes abogar por políticas que protejan este derecho fundamental Muchísimas gracias Muchas gracias Milba por esta introducción que nos puso de relieve los aspectos principales de la situación de la libertad de expresión a nivel global y los conceptos básicos de esta temática ahora vamos a pasar la palabra a Iván Agüero Pineda él es abogado egresado con cuadro de honor de la Universidad Nacional del Este en donde realizó las especializaciones en didáctica universitaria y en administración pública es licenciado en teología con orientación en filosofía cristiana por la Universidad Chile de Estados Unidos le damos la palabra Muchas gracias Mariano muy buenas tardes boa tarde para los hermanos brasileiros estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes este tema que es tan apasionante de verdad Milba y Mariano es un tema muy muy bello muy lindo y qué lugar mejor que compartir este tema en esta ciudad tan bella tan bonita esta capital carioca que nos recibió tan bien y bueno quisiera adentrarme a mi tema a nuestro tema más bien ya la doctora Milba hizo una presentación digamosle más extensa sobre este lo que es la la libertad de expresión y yo quiero que nosotros nos interioricemos sobre qué qué significa esto lo que la libertad de expresión nos garantiza es que tu voz mi voz cuenta la libertad de expresión garantiza que nosotros tengamos derecho de alzar nuestra voz y de emitir nuestras opiniones sin esta garantía sin este derecho probablemente tengamos o estemos en peligro de ser censurados callados silenciados por eso que es tan importante como decía la doctora Milba es un derecho humano fundamental la libertad de expresión porque qué mejor aquello que exprese nuestra personalidad que nuestro derecho a decir lo que pensamos a emitir nuestras opiniones a compartir información y esto es lo que garantiza la libertad de expresión yo quisiera mostrarles esta moneda de un real todos pueden ver esta moneda ¿verdad? se dan cuenta que la moneda de un real tiene dos lados tiene la cara y la cruz como dice en portugués cara o coroa cara y coroa bueno y la libertad de expresión funciona de la misma manera porque la libertad de expresión es como esta moneda por un lado está el derecho de emitir decir la opinión y por el otro lado está el derecho a acceder a la información en otras palabras el derecho de decir y de escuchar ¿eh? decir y escutar hablar ¿verdad? y también recibir información y esto es algo en extremo importante porque ello esto es lo que construye justamente este sistema de libertad de expresión y justamente por eso la compañera decía de los desafíos que existen de la libertad de expresión como por ejemplo la persecución a la prensa la censura de las opiniones ¿sí? porque la libertad de expresión no solamente termina con que yo como individuo diga mi opinión sino que la libertad de expresión también es de que yo pueda escucharle a alguien más emitir su opinión recibir información de él ¿cómo podemos traducir eso a nuestra vida cotidiana? yo tengo por eso que la libertad de culto está muy ligada a la libertad de expresión porque yo soy tengo la libertad de acudir a un lugar para escuchar la palabra de Dios para participar de una comunidad para asociarme con otros para expresar mi fe por eso que es fundamental y tiene que ver con la identidad más digamosle más profunda del ser humano imagínense atacar la libertad de expresión es atacar realmente el propio fundamento de la personalidad humana y tenemos varios problemas en cuanto a la libertad de expresión que ya mencionó la compañera en pleno siglo XXI nosotros contamos con esta herramienta que es fundamental para tantas cosas es fundamental para ejercer nuestra fe es fundamental para participar en la vida pública para participar en política para participar en la sociedad para participar en la vida comunitaria ¿no? y tenemos varios desafíos porque la libertad de expresión no termina en el derecho en que yo tengo de decir lo que pienso ni es recibir solamente información de otros tiene que ver con la libertad de prensa y la libertad de prensa tiene que ver con recibir información verídica ¿qué es información verídica? ¿qué es verdad? que no sea una información manipulada por grupos que tengan intereses de convencerme de algo ¿no? información recibir información responsable ¿qué significa información responsable? ¿sabemos de dónde viene esa información? ¿quién la emite? ¿quién se hace cargo de esa información? información responsable ¿verdad? y algo una palabra que en español es la siguiente información escuánime ¿qué es lo que significa escuánime? escuánime significa una información que sea libre de todo prejuicio porque una verdad que esté llena de prejuicios es una media verdad ¿no? una verdad que esté llena de digamosle tendencias maliciosas no es una verdad entonces por ahí va la libertad de prensa y por ello es tan importante porque ¿qué es lo que pasa con la libertad de prensa? la libertad de prensa nos acerca a los ciudadanos a una realidad que tal vez no está tan en contacto con nosotros por eso que la prensa tiene una responsabilidad muy grande y cuando la prensa está digamosle siendo presionada por grupos políticos grupos empresariales grupos ideológicos corre en riesgo la libertad de expresión porque la libertad de expresión de la prensa no se limita solamente al asesinato de periodistas al desaparecimiento de los mismos sino que tiene que ver justamente con esa presión que es ejercida sobre ellos como obviamente existen casos muy extremos en el mundo en donde hay personas que son muertas desaparecidas son ocultadas justamente por ejercer esto la prensa no es ejercer la prensa no es un acto delictivo en sí pero sabemos que existen regímenes que buscan censurar que la información llegue a la gente ¿por qué? para perpetuarse en el poder para realizar ciertas cosas sin la participación ciudadana ¿sí? y ahí vamos también a lo que es internet el hecho de que internet quiera ser digamosle censurada en cuanto a opiniones y compañía es un indicativo llamativo de que algo está pasando existen países por ejemplo China Irán en donde estos países tienen un sistema para filtrar el internet de manera que las informaciones que sean contra el régimen no lleguen a la población ¿verdad? no lleguen a la población ustedes se imaginan que nuestros países que en Argentina Brasil Paraguay el gobierno empiece a decir no a partir de ahora yo no quiero más que los ciudadanos sepan de este tema porque me incomoda o vamos a censurar las redes sociales de tal persona porque su opinión no es buena para nosotros ¿se dan cuenta? la censura es un método para controlar la narrativa porque ¿qué es lo que queda en el pueblo después? lo que se va repitiendo la narrativa va quedando en la mente de las personas ahora la censura es un arma para controlar la narrativa y atenta directamente contra la libertad de expresión una sociedad más justa una sociedad más equitativa justamente garantiza esta libertad de expresión que las voces sean escuchadas dije al principio que la libertad de expresión garantiza que la voz de todo el mundo sea escuchada que todo el mundo tenga el derecho de expresar sus ideas de expresar lo que piensa sus opiniones ¿no? ¿y qué pasa si empezamos a censurar algunas opiniones ciertas opiniones que sean incómodas? es una cuestión para tener en cuenta porque ¿qué es lo que suelen hacer los gobiernos para censurar la libertad de expresión? obviamente ningún gobierno va a decir a partir de hoy vamos a atentar contra la libertad de expresión no siempre van a usar otro nombre ¿qué es lo que va a suceder? van a criminalizar las opiniones disidentes y las críticas del gobierno y lo van a catalogar de discurso de odio lo van a catalogar de de gente ¿cómo? ataque a la democracia ¿verdad? hace unos unos días estuve hablando con un amigo justamente de eso cambiarle el significado a las palabras si usted no está de acuerdo conmigo no usted no está de acuerdo no me ataca a mí le ataca a la democracia entonces controlamos la narrativa y eso son herramientas para limitar la libertad de expresión yo siempre digo que uno puede tener diferentes opiniones sin ofender al otro la diferencia de opiniones no necesariamente debe ser una ofensa entre nosotros ¿verdad? porque cada ser humano tiene una forma distinta de pensar ¿pero qué es lo que pasa? cuando la diferencia la tomamos como ofensa ahí que la sociedad se va polarizando en vez de trabajar juntos nos volvemos enemigos sucede eso en la política sucede en la iglesia sucede en en la sociedad sucede en en la educación sucede en todo aspecto y es ahí donde nosotros tenemos que entrar como agentes influenciadores e instalar una cultura distinta la cultura del diálogo yo puedo estar en desacuerdo contigo Mariano pero no por eso yo debo de de tomarte como enemigo y siempre me viene en mente la historia de la biblia en donde hubo una disensión entre los apóstoles Pedro y los demás decían no hay que seguir practicando los ritos del judaísmo Pablo dijo no señores los gentiles no tienen por qué circuncidarse los gentiles no tienen por qué seguir las leyes las costumbres de la ley de Moisés ¿verdad? ¿y qué fue lo que pasó? se pelearon se dividieron llamaron a una reunión a un concilio ¿y qué significa concilio? conciliar ¿y qué pasó? Jacob intervino y dijo bueno vamos a sentarnos vamos a conversar y a mí me es tan lindo como ellos resuelven porque la palabra de Dios dice nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo qué fuerte es eso ¿verdad? que nuestra opinión coincida con la opinión del Espíritu Santo ¿verdad? y para eso hay que hacer un trabajo previo muy importante ¿verdad? someterse al Señor ¿verdad? la sumisión al Señor pero bueno esto es lo que estos son los desafíos que tenemos la represión contra la prensa ella habló la compañera ¿verdad? que en tantos países la prensa es marginal es criminalizada la censura de las opiniones no populares con un amigo en este viaje en este viaje de parlamento y fe compartíamos la la cultura postmoderna ¿verdad? ¿qué es lo que nos propone la cultura postmoderna? y por lo general hay muchas cosas que son contradictorias con los conservadores ¿verdad? con la cultura conservadora ¿y qué es lo que pasa cuando de un bando uno quiere censurar al otro? la censura es la prohibición de que el otro emita sus opiniones si vos pensás de esta manera estás mal sos el malo ¿verdad? y a veces nuestras opiniones no son populares ¿verdad? y somos los malos por eso y no debería de ser así tenemos libertad de expresión libertad de pensar por nosotros mismos de generar nuestras propias convicciones y eso no debería cambiar existen otros obstáculos por ejemplo para acceder a contenidos o difundirlos hace poco leía un artículo un desarrollo muy lindo de un jurista internacional respecto a cuando podemos observar o digamosle cuando nos debe llamar la atención la libertad de expresión y solamente dice él la ley debería encargarse cuando promueve o cuando convoca a la gente a actos de violencia porque es lo que pasa a veces tenemos opiniones que no son populares o con el gobierno o con ciertos sectores de la sociedad y ya nos tildan de discurso de odio o discurso violento tratando de quitarle el significado a las palabras me hace recordar tanto de esta novela clásica de George Orwell en donde tratan ellos de cambiar justamente el significado de las palabras para controlar a la sociedad el gobierno mundial y más o menos eso muchos quieren hacerlo pero ¿qué podemos hacer nosotros? la gran pregunta podemos decir no, pero yo solo soy yo ¿qué puedo hacer por el mundo? ¿qué puedo hacer por la sociedad? ¿cómo puedo? ¿cuál es mi aporte a la política? ¿qué es lo que puedo hacer? lástima se fue nuestro amigo Claudio pero quería rescatar el mensaje que él había mencionado ¿cómo surge el nombre o el lema para esta actividad? activar construir y transformar naciones ese debe ser nuestro objetivo como parlamento y fe como cristianos como personas como influenciadores como persona que tiene determinado acceso digamosle a ciertos estamentos en la sociedad ¿qué podemos hacer? y lo que podemos hacer es lo que dice nuestro lema activar construir y transformar ¿y cómo? muchos de ustedes son políticos muchos de ustedes son consejeros de personas importantes muchos de ustedes son influenciadores de la sociedad activistas sociales todos son líderes quienes están aquí ¿verdad? ¿o me equivoco? ¿hay alguien que vive solo en una montaña sin hablarle a nadie? no ¿verdad? todos somos influenciadores de alguna manera ¿no? vivimos en sociedad tratamos con otro ¿y cuál va a ser o qué podemos hacer nosotros? lo que nosotros podemos hacer es defender activar construir defender transmitir la cultura de la tolerancia la cultura de la defensa de las voces diferentes ¿sí? de las disidencias por más que a veces no nos guste ¿por qué? porque si nosotros mismos somos los agentes que predican la intolerancia porque ahora mismo nosotros estamos en el poder mañana puede ser otro grupo el que esté en el poder pero si está normalizado la intolerancia nosotros somos los que vamos a sufrir la persecución ahora si nosotros defendemos la libertad de expresión y nosotros como influenciadores y líderes aprendemos a a dar nuestra opinión por más que sea impopular ante otros o sea diferente pero que aprendamos a hacerlo con respeto con altura yo creo que eso va a ser una contribución muy grande para la sociedad y yo sé estoy casi seguro de que de esa manera vamos a lograr un cambio significativo en nuestros alrededores y quien sabe empezamos con nuestros alrededores seguimos a nuestra ciudad nuestro país y decimos algún día esto empezó porque yo decidí y entendí la importancia de lo que es la libertad de expresión y decidí defenderlo como un elemento o como un valor cultural a ser establecido en mi nación bueno este es mi pequeño aporte espero que les haya gustado desde ya muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias Iván por tu clara exposición y la motivación con que nos transmitís estas ideas ahora vamos a pasar a una breve ronda de inquietudes preguntas que ustedes tengan para nuestros panelistas o algún comentario que quieran hacer sobre la situación de sus países de sus ciudades de sus regiones sobre este tema de la libertad de expresión yo simplemente quiero aportar en base a lo que comentaban nuestros disertantes acerca de los desafíos y los problemas de libertad de expresión hay dos noticias de hoy que son muy tristes y que ejemplifican lo que ellos comentaban que en Venezuela están siendo procesados los dueños de un sitio web que puso luz acerca de los manejos no del todo transparentes del proceso electoral y que además están acusando a cuatro periodistas de terrorismo así que eso es algo muy actual que sucede y rescato de lo que decía Iván también esto de que nosotros siempre tenemos que defender como cristianos la cuestión de la libertad de expresión y de la tolerancia y que tenemos que defenderla también cuando nuestros paradigmas y cuando gente cristiana llega también al poder no sólo ahora que estamos de alguna manera en minoría o que de alguna manera nuestro paradigma es el paradigma que está siendo de alguna forma perseguido y como todos sabemos Jesús es señor de la historia hay una oración que se hace en Argentina que dice Jesucristo señor de la historia y que bueno es que tal vez a la iglesia de los cristianos en este momento nos toque un poco esa situación de persecución o de minoría más allá de las dificultades que eso implica porque cuando nuestro paradigma era el paradigma reinante y el paradigma que dominaba la sociedad tenemos que preguntarnos si nosotros fuimos del todo tolerantes y del todo democráticos hacia las opiniones distintas entonces hoy nos toca en muchos países estar del otro lado de un lado tal vez no tan beneficioso pero creo que es una enseñanza que nos pone también el señor para aprender de esto de la tolerancia que a lo mejor no era una de las virtudes más notorias de nosotros agradecemos a Dios que los dos son de un país en el que como expresaste vos Milba hoy se puede predicar hay libertad y eso es algo que nunca tenemos que acostumbrarnos a que es algo dado no es una gracia que tenemos que valorarla siempre porque no sucede en todos los países y bueno ahora damos inicio a que ustedes puedan hacer preguntas o hacer algún comentario cliquean acá en el micrófono para que se pueda escuchar muchas gracias como en toda latinoamérica Brasil también tiene libertad de expresión pero hay algunas trampas muy muy sensibles el supremo hay acordado que se puede hablar todo que quiera pero dentro de las cuatro paredes la iglesia tiene toda la libertad pero si hay un video que sale si hay una transmisión por la internet a partir de este punto no no es permitido y se va para discurso de odio esto muchos pastores están siendo ahora procesados porque hablaron la palabra y ahí entra el LGBT y todo más y el supremo habló si es la si puede hablar en la religión pero dentro de las cuatro paredes si sale afuera no es más permitido esto es una trampa muy sensible y aprecié mucho cuando hablaste ahora también en el comentario y yo creo que si pudiéramos tener los dos trabajos juntos para que haga una traducción en portugués y vamos a enviar para algunos diputados o también para IBDR Instituto Brasileiro de religión donde algunos abogados trabajan muy bien doctor Thiago y doctor Regina y ahora están defendiendo a estos hombres y pastores que están procesados por calumnia y difamación yo no veo como en mucho ánimo lo que está por venir porque quieren si años atrás intentaron procesar a los otros y nos llamaron de fundamentalistas que deseaban predicar el evangelio para las etnias aborígenes indígenas y si intentan predicar a ellos es porque ustedes es un racista porque si quieren predicar la conversión es porque en tu mente ellos son malos son perdidos entonces esto es racismo es increíble si viene una trampa muy sutil y no debemos no debemos acostarnos hay mucho que hacer porque intentan calar a nosotros y me acuerdo yo no sé que francés habló muchos años atrás pensé que fuese Voltaire él habló así yo puedo no concordar con nadie que usted cree pero yo daré la vida para que tenga el derecho de hablar era un hombre ateo pero tenía este concepto de libertad religiosa y debemos luchar por esto y aprecié hoy la palabra de Martin Luther King que si queremos cambiar alguien primero debemos amar a ello fue fuerte y yo creo que la libertad de expresión tiene que estar cimentada en este principio amar los otros primero y cuando se ama la palabra viene fácil bien dulce bien con amor yo alaba al padre por la las dos predicas que escuchamos ahora y me gustaría mucho de tener este material para una tradición en portugués puedo hablar muy buenas tardes para todos me presento mi nombre es Jonathan Vázquez soy abogado vengo de Paraguay voy a intentar hablar un poco lento para que me puedan entender primeramente sobre la libertad de expresión desde mi punto de vista actualmente en lo que se está buscando es poder como dijo acá el doctor Iván censurar la libertad de expresión porque actualmente con todas las organizaciones y con todas las cosas que están viniendo actualmente hablando como habló el pastor el tema del LGTB ellos lo que están buscando es callar a la iglesia callarnos a nosotros a nosotros entonces este es el momento yo vine a esta conferencia con mucha expectativa y desde que llegué en este lugar realmente pude aprender muchas cosas que este es el momento que nosotros tenemos que levantar la voz como cristianos y de igual forma no siendo cristianos levantar la voz para qué razón porque como dijo ayer la diputada estuve escuchando la diputada de Guatemala la diputada de Guatemala estaba diciendo que ellos se relajaron ellos se quedaron quietos estuvieron muy cómodos y qué pasó ahora subió la contraria y que la primera cosa que ellos van a hacer es poder perseguir a ellos entonces este es el momento que la iglesia de Dios sea quien sea se levante y levante la voz porque lo que está viniendo ahora no es igualdad de derecho no es igualdad de 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 nada ellos lo que quiere hacer callar porque ellos lo que lo que están trayendo para la sociedad para el mundo es una imposición ellos quieren venir a imponer sus creencias sus religiones y está moviendo ahora me estoy enterando que acá en Brasil lo de las cuatro paredes nosotros gracias a Dios actualmente nuestro presidente de la república nos da la libertad de poder predicar en las calles hacer evangelismo y predicar en las cárceles porque eso es lo eso es lo bueno eso es lo mejor que se puede hacer pero esto es el cumplimiento a la palabra de Dios para empezar es algo que no vamos a poder atajar pero que no debemos dejar pasar que debemos de luchar lo más que se pueda respecto también a lo que dijo el doctor Iván acá también la autora Milva que es mi mamá respecto a la libertad de expresión que también como puso el ejemplo de la moneda existe la cara y la cruz o la corona corona entonces así como la libertad de expresión el gobierno utiliza para tirar lo que a ellos les favorece y usan periodistas otra vez actualmente yo no quiero hablar mal de mi querido país Paraguay pero el periodismo se volvió se volvieron mercenarios que trabajan por dinero entonces como dijo la autora Milva tenemos que apoyar a los periodistas individuales esos que salen por la calle con su celular gracias a Dios actualmente tenemos las redes sociales también se utiliza para bien y para mal porque como dijo ayer el pastor estaba diciendo que existe mucho fake news o sea falsas noticias existen entonces la autora estaba hablando de la alfabetización la alfabetización que mayormente las noticias falsas muchas personas no entienden y creen todo lo que hay en las redes sociales entonces hay que educar hay que enseñar eso que muchas veces son falsos y no son informaciones verdaderas bueno yo soy hablo mucho entonces acá nomás me quedo si alguien quiere hablar le doy la oportunidad muchas gracias buenos días bueno yo quería sumar o preguntarles yo pertenezco al sistema educativo en Argentina y estoy frente a muchos alumnos y compañeros que no tienen nuestra fe nuestras convicciones obviamente lo que creo yo o me pregunto cómo delimitar el discurso cómo preparar a la iglesia cómo prepararnos nosotros como misioneros en estos campos para que nuestra opinión no cruce esos límites tan finos en lo que significa un pensamiento o una una falta de respeto a veces me he encontrado con situaciones en donde un papá por ejemplo un directivo un supervisor con la fe cristiana quiere presentar obviamente su postulación pero desde un vocabulario y desde una perspectiva explícitamente evangélica desde la mirada religiosa y es allí cuando nosotros podemos interpretar como que nos están discriminando o que no hay o que no hay expresión pero en realidad muchas veces no estamos preparados para debatir y argumentar desde el punto de vista científico podríamos decir o legal para posicionar una postura una posición y que no nos sintamos en esa lucha de de respeto y bueno y me he encontrado con tener que defender quizás alumnos o compañeros que tienen una perspectiva a favor de por ejemplo el género y yo como cristiano defenderlos también porque justamente es esa línea que no sabemos cómo cruzar cómo formar cómo formarnos para no cruzar esa línea porque no es lo que digo sino cómo lo digo no sé si me explico Sí justamente esa es la la cuestión ¿verdad? el gran el gran digamosle dilema ¿por qué? porque nosotros tenemos una expresión muy paraguaya de que donde mi derecho termina donde comienza el derecho del otro ¿verdad? entonces ¿cómo no avasallarle al otro en su propia perspectiva en su propia visión de las cosas y siempre fijándonos y pensando y ubicándonos donde nos encontramos ¿verdad? y desde qué posición estamos hablando no es lo mismo que yo esté hablando desde mi posición como docente que desde mi posición como pastor ¿verdad? no es lo mismo yo sigo siendo la misma persona mis creencias siguen siendo lo mismo ¿verdad? pero digámosle que mi receptor me va a percibir de una forma distinta y es ahí en donde tenemos que hacer sopesar no existe una fórmula mágica diciendo que debo hacer esto y si esto pasa no es que son situaciones y situaciones que deben ser analizadas puntualmente y yo creo que esas cuestiones se van a ir acomodando a la medida en que uno mismo empiece a ser consciente de quién es desde qué posición está hablando y a quién está hablando porque si yo como director de un colegio entro y empiezo a con con la regla en la mano a bajarle a los estudiantes posiblemente yo no le voy a ganar a esos estudiantes no los voy a convencer todo lo contrario los voy a hacer mis enemigos y a mí me encanta mucho este término convencer porque convencer significa vencer juntos ambos salimos ganando y yo creo que mucho está en la moderación y ver desde qué podio estoy hablando y en qué carácter estoy hablándole a los demás y me llama mucho la atención también el tema de que terminamos defendiendo a alguien que piensa distinto o que tiene valores distintos y eso es la libertad de expresión defender la libertad de expresión es eso porque al fin y al cabo cada uno después tendrá el derecho a elegir qué es lo que quiere hacer de su vida qué es hacia dónde quiere apuntar ¿verdad? y me llamaba también la atención lo que mencionaba no recuerdo su nombre pastor Edward Edward tres cuestiones tres puntos me llamó bastante la atención sobre los estados judiciales que limitan la forma de expresión justamente no sé si tengo por acá guardado pero tengo un artículo de una organización internacional muy conocida que hablaba y decía expresamente que es errado es mucho errado que una judicatura un juez tenga que decir lo que puede decir lo que no y dónde eso es romper con la libertad de expresión no solamente en cuatro paredes no solamente en tal parte y después qué van a prohibir yo en estos días estuve paseándome por la playa de Copacabana y todo el mundo está escuchando música un pagodi una posa nova y si ellos tienen la libertad de expresar su arte porque una persona que vive su religiosidad debe ser prohibido de expresar su cosmovisión con respecto a las calumnias ser denunciado o lo que sea incluso la corte interamericana de derechos humanos estableció un paradigma diciendo que estos delitos de calumnia y compañía en cuestiones de opiniones son violatorios de derechos humanos son violatorios de derechos humanos porque ahí pues queda el arbitrio de si yo soy el juez puedo decir mira él no me gusta y va a ser calumnia ella me gusta no va a ser calumnia entonces debe existir una seguridad jurídica para ello por eso la corte interamericana dijo no señores si no van a poner qué palabra se puede decir no se puede decir es violatoria de derechos humanos con respecto a evangelizar o llevar un mensaje a personas de culturas diferentes de etnias específicas yo no le veo lo malo ¿por qué predicarle a alguien solo por su por pertenecer a una cultura o una etnia va a ser discurso de odio acaso estamos asumiendo que esa persona de esa etnia es inferior y por eso debe ser protegida por la ley para que no cambie su estilo de vida yo creo firmemente que toda persona sin distinción de color etnia nacionalidad origen todos somos iguales la palabra dice incluso la biblia dice que ante dios ya no hay hombre mujer griego gentil esclavo libre decía porque en la época existía esclavitud es más la declaración universal de derechos humanos la la convención interamericana sobre los derechos humanos y todas las demás normas de derechos humanos alrededor del mundo garantiza la libertad de toda persona de mantenerse en su religión cambiar de ella o renunciar a la misma y por qué se le va a privar a un grupo particular de hacer lo mismo acaso ellos no son personas no son personas si asumimos que ellos no tienen ese derecho entonces estamos diciendo que ellos no son personas ahora si son personas ellos tienen el derecho de escuchar una versión diferente yo creo que sí de jesús yo quiero que de hacer un comentario y defender la lengua portuguesa aquí porque todos hablamos hasta ahora en español pero creo que me comprenen y voy a hablar más tranquila para que todos possan entender yo me llamo Lisiane y soy aquí del Brasil hoy Hoy actúo en el Senado Federal, fui deputada estadual, deputada federal. Hoy soy la primera suplente de senadora Milton Morão, que es ex-vicepresidente de la República, junto al Bolsonaro. Además de ser la suplente de senadora, actúo como jefe de gabinete de él. Entonces, estoy directamente dentro del Senado Federal todos los días de mi vida. Raramente salio para eventos como este, donde trago mis contribuciones. Pero lo más interesante de todo esto, y importante de todo esto, que hemos visto, visto, presenciado, en los días de hoy, en Brasil, y principalmente en América Latina, donde hay el cerciamiento de la libertad de expresión, lo más importante de todo esto es donde estamos posicionados. Onde estamos. Esta es la pregunta que necesitamos hacer. Yo soy una hija de pastores, que fui preparada por mis padres, para, así, conocer a Palavra de Dios, professar a mi fe, fui preparada para ser mãe, dona de casa, pero también tuve un pai que me impulsionó mucho a conocer y a hablar sobre las cosas. Hoy, como una hija de pastor, criada en los bastidores de la iglesia, yo decía que siempre era la del bastidor, o atrás del altar, nunca en la frente. Pero yo comencé a me posicionar, a hablar sobre política, y entender sobre política, con mucho miedo y receio, porque tenemos restricciones, muchas veces, a nos envolver con temas que no dominamos, como cristianos, como iglesia. Pero este es el alerta que necesito hacer aquí. Nosotros necesitamos preparar la iglesia, como cristianos, para ocupar estos lugares estratégicos y de decisión. Lugares estratégicos y decisión. Nosotros hablamos aquí de judiciario, de juízes. Nosotros estamos preparando dentro de nuestras iglesias, hombres y mujeres, los nuestros hijos. Yo soy madre de un joven de 21 años. Yo los preparo para qué? Para qué yo los preparo? Nosotros estamos preparando los nuestros jóvenes para ocupar los lugares, serían advogados, juízes. Hoy, en Brasil, tenemos un juicio de la Suprema Corte, del STF, que se declara cristiano. Un. A lo largo de tantos años. Y la importancia de preparar jóvenes que sean... Nosotros hablamos jornalistas, ustedes hablamos periodistas. Preparar jóvenes para que estén ahí, escribiendo, haciendo opinión, hablando sobre eso. Entonces, nosotros, como iglesia, tenemos que amadurecer eso, y nosotros percebemos lo que necesitamos amadurecer eso por el público aquí hoy. Es un público muy limitado ante el número de cristianos que tenemos en el Rio de Janeiro. Onde están nuestros jóvenes, nuestras iglesias, que no están aquí. Entonces, nosotros hablamos poco de política con ellos. No estoy diciendo que vamos usar el altar, el púlpito de la iglesia, para estar hablando de política. Pero tenemos que tener los pequeños grupos de discusiones. Así como tenemos los grupos de mujeres que discuten el casamiento, la creación de los hijos. Como tenemos los grupos de jóvenes que discuten la vida, la formación, necesitamos hablar sobre estos temas con estas personas también. Me elegí deputada estadual en 2014, hablando con las mujeres de mi iglesia sobre la creación de los hijos y cuánto las leyes de nuestro país estaban interferiendo en la educación de nuestros hijos, en la educación en las escuelas. Entonces, este debate se necesita. Cuando las mujeres entenderon esto, ellas se levantaron y se posicionaron. Y elegieron, en su estado, una mujer cristiana que las representaba en las legislaciones. Uno de mis grandes desafíos como deputada estadual fue trabajar el Plano Estadual de Educación, que aquí en Brasil teníamos una fuerza-tarefa contra los principios, contra los valores cristianos, instalados dentro de las escuelas a través de una ley, de un plano de educación, donde irían enseñar cosas para nuestras crianças que ian contra nuestra fe y aquello que practicamos. Entonces, esta fue una de las grandes luchas. Y es esto que tenemos que preparar. Preparar nuestros jóvenes, conversar con ellos sobre esto, hablar sobre esto. A persecución contra la iglesia siempre habrá, siempre hubo, pero nuestros heróis de la fe, ¿los pararon de pregar porque estaban siendo perseguidos y presionados? ¿Los pararon de dentro de la cadena? ¿Los adoraron de dentro de las prisiones? Entonces, hoy, nosotros necesitamos olhar para nosotros lo siguiente. ¿Estamos preparados? ¿Temos la misma fuerza, la misma vigor, la misma... ¿Estamos cientes de que poderemos sofrer puniciones por nuestro amor a la palabra y por defender la verdad? ¿Para dónde iremos? ¿A qué punto aguantaremos? Entonces, si hace necesario, siempre habrá, siempre habrán las perseguiciones, pero nosotros no podemos parar de defender aquello que creemos que es la verdad. De defender, muchas veces, cosas que pensamos que nunca tendríamos que defender, como la vida, por ejemplo. Ahora, defender la vida. Parece tan obvio, pero tenemos que defender, inclusive, aquello que es obvio, porque quieren matar las crianças en los ventres de las mujeres. Tenemos que defender la vida, tenemos que defender un bebé. Y es necesario que se fale sobre eso. Quiero agradecer más una vez la oportunidad de poder estar aquí y creo que assumimos un compromiso como familia cristiana, como hermanos en Cristo, de reforzar estas defesas, estas bandeiras, donde nos convivemos, en los medios donde nos convivemos, llevar para nuestras redes sociales este tipo de posicionamiento también y fortalecer este discurso y este trabajo, que es el trabajo de cada uno de nosotros, como Iglesia del Señor. Creo que por ahora era eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería comentarles, agregar, en base a lo que dijo el pastor y lo que dijo Jonathan, es muy importante también como representantes, como la hermana que acaba de hablar, que como ciudadanos y también quienes tienen algún cargo de representación política, estén muy atentos a todo lo que viene de los organismos internacionales. En particular, en Argentina está en proceso de ratificarse una convención que fue aprobada en Guatemala en el año 2013, que es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que define como intolerancia la difusión de estereotipos, por ejemplo, la familia varón y mujer, eso ya sería un estereotipo discriminatorio según esa convención. Y eso le daría una herramienta más a quienes persiguen a la iglesia y están con todo esto de lo que hablamos de solo en las cuatro paredes, para poder tener una herramienta jurídica extra para callar nuestra voz y la posibilidad de la libertad de expresión. Así que hay que estar muy atento a todo eso. Esta convención fue firmada por 35 países, pero ratificada solamente por dos países, que son México y Uruguay, y está en proceso de ver qué pasa con Argentina. Así que sus países, Paraguay, Brasil, Guatemala, Bolivia y otros países que están representados acá, estén atentos ante esa situación. No sé si alguien quiere comentar algo más. Respecto a lo que estaba hablando Mariano, en Paraguay, nosotros tenemos una costumbre, tenemos costumbres, que somos muy cerrados en nuestras costumbres. Entonces, la organización LGTB no pudo conseguir casi nada en nuestro país. Entonces, ¿qué estaban haciendo? La inteligencia, ya que tenemos una senadora, con el expresidente de la república, comenzaron a abrir varias ONGs y empezaron a meter dinero sucio para poder financiar esos proyectos. Entonces, para comentarles un poco, ¿qué hizo nuestro nuevo presidente de la república? Cortó todo, porque anteriormente el gobierno no controlaba el dinero que entraba por las ONGs. Entonces, actualmente nuestro presidente de la república sacó un decreto, una orden, y todo el dinero que va a ingresar para las ONG va a ser controlado por el gobierno. Entonces, esa es una forma de poder cortar, Paraguay está haciendo actualmente, para poder cortar que siga creciendo la ideología de género en nuestro país. Entonces, ahora actualmente estamos tranquilos, pero no tenemos que conformarnos, porque en algún momento nuestro presidente va a salir va a entrar otro. Y ahí ya no sabemos. Eso nomás quería acotar lo que estaba diciendo que se está financiando y buscan la forma de meter dinero para financiar la ideología de género en los países. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta? Bueno, esta charla es muy importante para que cada uno de nosotros podamos llevar en nuestro país esta herramienta. Estoy muy feliz por la vía de Iván, por la vía de Milva, por los paraguayos de Brasil y de Argentina que están sentados en este lugar. Ustedes saben que Parlamento y Fe es una organización que provee herramientas a los parlamentarios parlamentarios para que los parlamentarios lleven a la Cámara de Diputados o al Senado y pueda traer una reforma. O sea que Parlamento y Fe provee herramientas para mejorar calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, es muy importante esta charla para que nosotros podamos llevar a nuestra nación, los brasileros a su nación, los paraguayos a su nación y así sucesivamente. Estoy muy feliz por la vida de la senadora suplente que ya la había conocido allá en Porto Alegre en la conferencia UNR. Son tres hermanas que, sí, las tres hermanas Bayer y estoy muy feliz por ellas que están siempre trabajando en la función pública. Bueno, nada más eso, quería aportar eso que es muy importante que nosotros podamos tomar nota de todo lo que se habla y podamos llevar eso a los asesores y podamos trabajar en base a eso. Muchas gracias. Creo que nadie más quiere decir algo. Bueno, entonces a las 14.30 es la plenaria y ahora es el almuerzo, así que muchas gracias a todos por estar. Vamos. Vamos. Aplausos. 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 Aplausos.